El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y éstos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Vivir la unidad sirviendo Escribe Kiara Lubick La unidad con las demás personas se alcanza, además, por medio de la humildad, aspirar constantemente al primado, poniéndose lo más posible a servir al prójimo. Cualquiera que quiera realizar la unidad debe tener un solo derecho, servir a todos, porque en todos sirve a Dios. Vivir la unidad sirviendo Padre misericordioso, aparta de nosotros las consecuencias del pecado que Tú mismo has borrado en el misterio pascual por la resurrección de Cristo, Tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.